¿Quién? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó aquí un dolor? No, no, no vivió En todo el Perú hay una voz que le canta al corazón que le encanta la vida Metalir Rodríguez, tu diva sensual Te maldije tantas veces, con insultos te nombré con llanto y desprecio, así de recia te ofrendé He querido olvidarte, he luchado tu traición mas en esta gran batalla fui yo la que perdió ¿Quién? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó aquí un dolor? No, no, no vivió ¿Quién? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó aquí un dolor? No, 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 no vivió Aún con el corazón destrozado Siempre muestra una sonrisa valiente No, 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 noBook Te maldije tantas veces, con insultos te nombré Con llanto y desprecio, así de recia te ofrendé He querido olvidarte, he luchado tu traición Mas en esta gran batalla fui yo la que perdió ¿Quién, quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó aquí un dolor? No, no, no vivió ¿Quién, quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó aquí un dolor? No, no, no vivió ¿Quién, quién, quién no lloró por un amor sin corazón? No, no, no lloraré, si no me quieres, vete nomás ¿Quién, quién, quién no lloró por un amor sin corazón? No, no, no lloraré, si no me amas, vete nomás Todos, alguna vez, hemos llorado por amor ¿Sí o no, mi luz camonje? ¿Cómo se baila? Agochar, así, así, vueltecita Rico zapateo, rico zapateo, rico zapateo, zapateo Así se baila un guaraz, así, 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 mi amor ¡Metalí Rodríguez, tu viva sensual! ¡Taní Producciones!